...correlacionar las alteraciones estructurales con las manifestaciones clínicas y explicar la evolución del hematoma. ...como si fuéramos esbelardo. Alrededor de la tumoración... ...alrededor de la tumoración... ...que es el hormonio. ...alrededor de la tumoración... ...alrededor de la tumoración... ...como una niña... ...de la hormonio. Eso corresponde a la hormonio. ¿La hormonio? 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 ¿De qué tamaño? ...mayor de 3 milímetros. ¿Mayor 3 milímetros? ¿Mayor púrpura o equimosis? Equimosis. ¿La púrpura? ¿Según la 2 de 1, 2 milímetros? Éxito, la... ¿Y las pequeñ Gygrías? ...es una opinión de va... ...el origen? ...traumático, ¿no? ...ha casi interligtiado, ¿y el vuelve? ...traumático... ...traumático. ¿Puedo grabar? ¿Aca tiene usted la piel? Esa es la epidemia ¿La epidemia? ¿La epidemia? ¿Policulos? 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 ¿Para que los...? ¿Policulos? ¿Su músculo, no? ¿Su músculo? ¿Su músculo? ¿La piel? ¿Con los glándulas? Entonces acá tenemos la epidemia superficial, la epidemia, y la epidemia superficial. No, tenemos epidemia superficial, la epidemia superficial. ¿Y acá se observa? ¿En cuánto existo? ¿En la pas Clementina? Acá vamos a ver justamente un área dorada. ¿Si está? ¿Si me2019are tudo das emociones? ¿No? ¿Bueno? ¿A ברasa que le parecen eso? En ambos años américa. ¿En el caso de la diabetes grupo particulariano? ¿En los bondadales? ¿Cuielló la cabeza? ¿Cibrol legas? ¿Cibrol legas? ¿Macróf snakes? ¿Cu cheat free, classical potencia? ¿Cómo se va a producir? Ybroso Colaje 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 Colaje, ¿no? Entonces, prácticamente la sangre va a quedar incapsulada Sí Entonces, cuando esto ocurre, se llama Yemato ¿Por qué por organización? Por el yemato Se supone que también los polos, así, en sangre, dentro de un vaso sanido, también se pueden organizar Y se forma un trompo Y se puede organizar también Sino que en un vaso sanguíneo se puede recatalizar ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, acá tenemos, pues, la potencia de acrófagos, dipositos, fibroblastos Entonces, esas son las paraleladas Y acá tenemos, pues, sangre, pirina, ¿no? Y todo esto es la realización del hematoma, ¿no? ¿Cuál es la evolución de un hematoma? ¿Qué se puede, qué puede terminar? ¿Cuál es el fin de un hematoma? ¿Qué le gusta la gente de un hematoma? Bueno, dependiendo de la mamá ¿Qué es lo que? Se trae de drenar ¿Es muy grande? ¿Es muy grande qué es? Se drenar ¿Ah? Se drenar Claro, cortarlo, drenar Sí Y, bueno, si es que no se llega a drenar y es muy grande, se puede llegar a fibrosis y futura clasificación Claro, se puede fibrosar Claro ¿Otra alternativa? ¿Se puede extraer? Se puede extraer Se pone una aguja y se extrae la sangre ¿No? Se puede drenar, extraer la sangre O fibrosarse, pues, en medida de fisioterapia, reinfección No, hay compresas también ¿Dos supuestros que hacen primero cuando tienen un golpe de hematoma? ¿Hielo? 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 Con su constricción, luego... Claro Con su constricción Entonces... ¿Sabes qué? ¿Hielo? ¿A dónde vi las células que se encuentran acá para definir lo que es la organización? ¿No? 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 ¿Hielo? ¿Hielo? Gracias.